Durante todas las discusiones que he tenido durante años, incluso las que he tenido con vos, vos llegaste a hacer algunas sutiles defensas del gobierno de Macri, en un momento, ¿te acordás? Cuando yo te hablaba. Todos me reconocen como antimacrista, de toda la vida, por una cuestión política. Yo soy extremista. Bueno, mirá, el gobierno tiene una lista de mil extranjeros... Estoy de acuerdo. ...que podrían ser deportados. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo aplaudí. Bueno, las mismas personas que me estuvieron boicoteando a mí, de distintos países extranjeros, por lo menos la mitad se ven afectadas por las medidas que impulsa este gobierno al cual defendieron. Está bien, ¿no? Y que se jodan. Exacto. Gracias. 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 Gracias.